La estructura del equipo Coyotes de Tlaxcala comienza a tomar forma. De acuerdo al enlace deportivo entre el plantel Tlaxcalteca y el Club Pachuca, Ricardo Omar Gunari, en esta semana se comenzará a trabajar con una base conformada por el 70% de jugadores que tuvieron la participación en el torneo pasado. Un 70% de la plantilla se queda, gracias a Dios. Hemos podido accesar con la gente del club para que nos mantengan, nos permitan mantener la mayor cantidad de jugadores posibles, sobre todo los jugadores que han sido titulares, prácticamente quedan todos, que eso es muy importante. Confirmó las salidas de los jugadores extranjeros Richard Maturán, así como George S. Ahora para cubrir esas plazas están haciendo escauteo en Colombia, Argentina y Ecuador, de donde se quiere talento que venga a hacer diferencia. Referente a la pretemporada, dijo que esta se hará en Pachuca al tener todos los elementos para una mejor preparación. Si Dios quiere, sí es una cuestión de que, bueno, tenemos una infraestructura muy importante para que ellos desarrollen una pretemporada en dos, tres turnos, al principio, con equipos que van a competir con nosotros en forma amistosa y eso nos va a dar, nos va a generar muchas posibilidades de hacer fútbol permanentemente, teniendo y contando con las instalaciones que tenemos, con servicio médico y toda la estructura de gimnasio y todo lo que conocemos que nos apoya Pachuca en ese sentido. Por lo que las últimas dos semanas estarán ya en la escala en la víspera de iniciar el torneo que se tiene proyectado Abra para la segunda quincena del mes de agosto.